¿Cuál es la propuesta de ustedes? El problema es que si al paquete le metemos el granulado se nos va a elevar mucho, entonces ustedes tendrán que ver, van a reunirse igual todos los comisarios comisariados con la dirección de desarrollo rural para que entre todos, así como estamos aquí, así entre todos diseñen un paquete que a la vez que les ayude a ustedes en su cosecha, en su siembra, en su siembra, perdón, a nosotros nos ayude también en el ahorro de recursos para que los podamos aplicar a ustedes mismos. O sea, ese es el sentido. ¿Por qué? Porque el año pasado fueron casi 9 millones y medio de fertilizantes, contemplando que se tuvo que reponer fertilizante con el ejido de ustedes a muchas personas que no lo recibieron en el 2012. ¿Qué pasa? Dame los 5 de sulfato y dame el de granulado. Pero es donde ustedes tienen que aterrizar todos, todos, no nada más un solo ejido, todos los ejidos en una reunión donde se pongan de acuerdo. Para que todos salgan beneficiados, todos contentos. Y es ahí donde el gobierno no impone. No dice, va a ser así porque no hay de otra. No. Que también ustedes busquen los beneficios para ustedes. Porque actualmente a los que les va a afectar o beneficiar es a ustedes. Que haya mejores cosechas. Ahora sí, yo los escucho a ustedes. Es que para nosotros como productores de maíz y ricol es indispensable el granulado. Dado el caso de que es diferente, para allá llueve mucho. Entonces el puro sulfato ese se va, no lo aprovecha casi la planta. Y en medio se han planteado a la gente y no nos piden que se siga cumpliendo con el paquete anterior de hace un año. No sé, cinco de sulfato y uno de granulado. Entonces yo lo que quisiera es de que, bueno, para nosotros es muy importante. Ustedes saben, sin fertilizantes no hace uno nada en el campo. Entonces hago hincapié en que se nos apoyara igual que hace un año. Hicieron una excepción con el ejido del paraíso. Sí, porque me mandan por otro lado. Sí. Entonces eso, ¿por qué? Porque, bueno, por ejemplo aquí todos los compañeros que están son beneficiarios del fertilizante. Y este, y pues yo veo que no están de acuerdo pues en esa forma de que se nos quite. Porque ya ve todo va para arriba, más caro y este, pues fuimos golpeados también por el fenómeno y pues la gente está molada. No, y en ese sentido también me platicaban a mí en el desarrollo rural que igual al incrementar lo del granulado se incrementaría a 500 pesos. Le dije que no, pues no, en lugar de que bajemos ya vamos a incrementar. Entonces se optó por que quedara en los 450. Pero aquí lo importante es de que reciban ustedes sus cinco bultos de sulfato dicen y el de granulado. Hoy también, en estos días que va a estar nuestro cabildo también trabajando en el presupuesto, va a venir también la gente del desarrollo rural síndico para que te presente los costos. ¿A cuánto se eleva el hecho de, y para que no nada más privilegiemos a un solo ejido, sino que sea parejo para todos los productores? Que se les entreguen los cinco de sulfato y el de granulado. Y en ese sentido ustedes vean cómo logramos tener algo más para proyectos. Pero de la dirección de desarrollo rural. Ajá, sí, de aquí. No, de aquí. Ya echaron números. Ya echaron números, ya inclusive con el asunto de los cuatro y uno les quedaba un buen margen para proyectos. Pero como ellos dicen, igual se les van a dar también proyectos, no hay ningún problema. Pero como ellos dicen, que se privilegie para que tengan mejores cosechas y que sea cinco y uno. De hecho, si se contemplara en un paquete cuatro y uno, aportaríamos como municipio seis millones seiscientos nueve mil. Y en un paquete de cinco y uno, como municipio, estaríamos aportando ocho millones ochocientos treinta y siete mil. Se va a dos millones doscientos mil personas.